Ah, claro, no tenemos audio. No tenemos audio. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en el interior, ¿eh? Estamos en el interior de la Granja de la Emeralda. La verdad que la hemos encontrado mitad y mitad, relativamente en buenas condiciones. Las jaulas, en su mayoría, limpias. Lo que nos explicaban recién es que, bueno, depende de especie, necesita vegetación dentro de la jaula, como en el caso recién del águila morada que les mostraba. En sectores en reparación ha sido cortado el pasto. No estaba, ¿eh? Así no estaba. No, 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 porque esto, Luis, te das cuenta... Te das cuenta cómo está la maleza dispersa por el camino central. Ahí anduvieron con la... Hay un pasto recién cortado, Mariano, ahí, ¿no? Sí, hay un acampo. Ah, claro. ¿Tiene que pasar esto para que las cosas funcionen? No, no está bien. La verdad que esto demuestra, Luis, que se podría tranquilamente mantener. Porque los animales están en condiciones. Hasta acá, hasta donde venimos viendo, estamos con Agustín, recorriendo desde hoy temprano la Granja de la Emeralda, inclusive donde están los pumas, donde están los zacaréticos, ahora les voy a mostrar si llegamos rápidamente. Está todo relativamente en condiciones en el interior de las jaulas, que es lo importante, ¿no? Que los animales estén en buenas condiciones. Pero los alrededores sí estaba muy complicado y hasta recién estuvieron trabajando para, bueno, obviamente dejar todo en condiciones para lo que va a ser un ratito nada más, un acto donde, bueno, se van a recorrer. No sé con qué fin todavía estamos preguntando, pero no se han sabido explicar bien del todo si se va a hacer una inversión aquí o no. Pero lo cierto es que, bueno, los alrededores de lo que son las distintas jaulas está bastante complicado, ¿no? Pero bueno, los estanques, como en este caso de los yacarés, están bastante limpios, están en condiciones, se está trabajando. Y, bueno, hay un sector donde no se puede ingresar, obviamente, porque es donde están los animales que por ahí son rescatados, la zona pública, atropellados con algunos inconvenientes y que, bueno, necesitan silencio y atención veterinaria también. ¿Y todavía no se sabe qué viene Camadilla? ¿A qué hora viene? No, no, ¿a qué viene? No, y supongo que será también para recorrer, a ver cómo está. Pero es un ministro importante. A ver, ¿no vino cuando estaban las islas frente a Santa Fe quemándose, con los focos ignios? ¿Te acordás? Llegó hasta Rosario, llegó hasta Rosario, y viene acá, me llama mucho la atención, tiene que haber algo más, algo más. Hay preparativos, Luis, que parecen muy importantes, ¿no? ¿Y algún anuncio, algo por el estilo? Puede ser, puede ser. Por ahí no nos quisieron marcar por eso, porque será algo importante, y si es acá, tal vez le pueda llegar a dar también la posibilidad de hacer un anuncio para la granja, que estaría muy bueno. Yo soy lo que piensa que por ahí reabría el público, esto ya no va más, ¿no? El estrés que generan para los animales, incluso las visitas guiadas de las escuelas, cuando hacíamos nosotros que éramos chicos, perderse eso es complicado, ¿no? Pero ya a esta altura entendré que son animales en recuperación, que por ahí el ruido genera muchos inconvenientes. Pero bueno, veremos en un ratito, vamos a tener la posibilidad de escucharlos. Acá se une lo que va a ser la visita de Cabandié, bueno, va a estar junto al gobernador Omar Perotti y funcionarios provinciales, se va a hacer entrega de maquinaria para el consorcio microregión 2D, ubicado en la ciudad de San Jorge, además se va a firmar un convenio de fortalecimiento de gestión de residuos para las localidades de Villa Constitución, Casilda y Tostado, atención a la gente de la 95.5, y rúbrica de una carta de acuerdo entre nación y provincia para la realización de un inventario nacional de humedales. Y eligieron Santa Fe Capital para, desde acá, sacar toda esa información. Eso es la orden del... O hacer los anuncios. Claro. Bueno. Paso la visita de la granja, ¿no? La reserva, ¿esto está habilitado para ser visitado por las familias o no? En principio no. No. No, 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 Luis, porque como bien me están marcando, los pastos acá tenían mínimo un metro y fueron cortados recién. Sí, sí, mirá cómo está. Es decir, está el pasto cortado encima del pasto que quedó debajo. Es decir, esto fue hecho, si no fue hecho ayer a la tarde... No, no, recién porque cuando llegamos con Agustín, que llegamos temprano, para recorrer un poco la granja, lo estaban cortando. Esperá, Pepe, no lo haga entrar todavía. Esperá, Pepe, que terminamos de cortar. Esto no está bien. La cantidad de vecinos, Luis, que se están comunicando. Luis, por mi mamá, te juro que ayer a la mañana empezaron recién con la limpieza. Es terrible cómo muestran algo que no es verdad, dice este oyente. La verdadera situación de la granja, si se toman medidas por los animales que están ahí. Recién pasamos, somos vecinos, cortaron el pasto de entrada. Pasaba el fin de semana y era un matorral. Pasabas el fin de semana y era un matorral de pasto. Y los cortaron ahora nada más. Ojo, los animales, las jaulas, nosotros las recorrimos, seguro que ya tienen imágenes en aire digital. Tienen que ver con las jaulas, están todas en condiciones. Eso ya lo habíamos incluso chequeado cuando vinimos, en ese momento que se lanzó el carnet... Perdón, se reanudó la pesca deportiva. Tenía que venir a sacar el carnet de pesca deportiva. Bueno, cuando vinimos en ese entonces, estaba muy feo el tema de los pastos. Pero sí las jaulas y los estanques, como en este caso, que este es otro, están en condiciones. Están limpios, está todo bien para que los animales puedan estar. El tema son los alrededores. Bueno, que quede claro, si viene a hacer este tipo de anuncios, me parece bienvenido sea. Porque son anuncios importantes para Tostado, Villa de Constitución... Sí, además también esto quizás, Luis, es en referencia, obviamente más allá de estos acuerdos. El gobernador Omar Peretti estuvo hace algunos días en Santiago del Estero, junto al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, y Jorge Capitanich, el gobernador de la provincia del Chaco, donde el tema principal y fundamental fueron los bajos sumeriodenales. Estos bajos tan importantes del norte provincial, que comprenden también el sur del Chaco y parte del este de la provincia de Santiago del Estero, donde hicieron una exposición y la idea es la producción en esos bajos sumeriodenales y darle justamente la entidad que requiere. Entonces, puede ser que también esto pueda tener algún tipo de incidencia. Bueno, vuelvo en un instante, estamos en vivo ahí. Ya está todo preparado, están las sillas. La Nación, ¿qué dicen los carteles? La Nación, o es una foto, ah, es una foto. La acción climática. A la acción climática es ahora. La acción climática es ahora. Sí, porque está lejísima la foto. Tenemos las cámaras, tenemos las pantallas a 15 metros y es una foto que estamos poniendo ahora en pantalla con mucha gente ya de gobierno así en ese lugar. Bueno, la granja es uno de los únicos lugares para captar tráfico de fauna ilegal y rehabilitación para posibles liberaciones de animales silvestres. Trabajan mucho, por ejemplo, con los aguará o azú. Trabajan mucho, entiendo que ya no se utilizaría para visitas. Además, porque ya pasaron de moda las granjas zoológicas. Esto pone una persona. Claro, el tema no es que solamente visitas. Yo pienso en esto que decía Mariano, por ejemplo, de cuando nosotros íbamos con la escuela a ese lugar. No es solamente visitar por la idea del zoológico en sí de ir a ver un animal encerrado, sino también por aprender, digamos, por lo cultural, por lo educativo, que se utilice de última solamente con fines educativos, como lo hacíamos nosotros cuando éramos chicos.